Música Bueno, a todos, hoy les voy a dar un mini tour Ya mañana nos vamos, temprano a la mañana De este hotel, el nombre, míralo aquí Música Música Lo mejor que tiene este lugar es para los pescadores Que pueden traer sus propios botes Es lo mejor que tienen, vamos a ser honestos Tienen una vista preciosa Desde algunas, de todas las habitaciones Pero de esas que nos quedan pegadas al agua Que después les voy a mostrar las de nosotros Nosotros las cogimos pegadas al agua Tienen una vista enorme, preciosa De toda la costa del Golfo De aquí ya la parte del Golfo Entonces, por aquí viene siendo la rampa Donde tiramos el barco Tienen que tirarlo Y después le asignan un muellecito A ustedes le asignan un muellecito No importa la habitación que cuan Y después pueden dejar su barco paseado Como les decía Allí está el puente de las 3 millas Les voy a hacer una vista aérea Quizá le están viendo en este momento Para que vean Desde allí se puede pescar Muy bien Ese es un puente Uno de los mejores puentes de los callos Donde se pesca No lo digo yo Que yo soy principiante en esta zona Mi gente lo dicen los que viven aquí Los que pescan bastante aquí Esto como les dije Lo mejor que tiene es una vista preciosa Y hay unos cuantos botes Y otros que han salido Esto se mantiene siempre de pescadores Aquí tenemos una playa privada El hotel muy comodita Muy chiquita No es una playa super grande Pero está muy rita Para seguir con la familia Y quiere tirar su perrito ahí Con los niños Está muy especial De un lado allá También hay otra playa más Que allá está muy familia Como les decía Esto es un hotel pequeño De pocas habitaciones Y que significa Que es bastante tranquilo Aquí tienen un área Muy buena para pasar la familia Ok También hay una zona de juego Si van a pescar Y llegan de noche Y necesitan hielo En esta máquina Tienen el hielo Las 24 horas Aquí también tienen hielo Por bolsa Ahí está la oficina Voy a mostrar Donde parqueamos los trailers Los trailers se parquean En esta zona de acá Aquí está mi trailer Mi gente Aquí no hay ningún tipo de problema Me quedé aquí una semana Aquí no hay ningún tipo de problema Con esto El trailer mío Es para uno de 32 pies Creo que es lo más grande Que se puede entrar aquí Más grande ya no creo Que se pueda Pero bueno Pueden preguntar Y aquí es donde la familia Pasa buenos momentos En la piscina Mi hija aquí Pasó buenos momentos Y mi niño Y el sobrino Y el otro niño Que vino con nosotros Se divirtieron bastante aquí Hay algo Muy bueno mi gente Que quería decirle Si ustedes cogen en esta zona Si vienen a pescar el puente Las tres millas También les da hambre No tienen que estar cantados Pueden venir aquí Bueno mi gente Este es el nuevo carrito de comida Que tienen en el hotel Que les voy a dejar Les recomiendo las pizzas Principalmente que he comido Todo lo que he comido Me ha gustado Pero las pizzas Me han encantado Esta de acá Es la mejor habitación Que tienen ellos Que son la suite Tienen un muelle privado Y es la mejor Que tienen ellos Esta de acá arriba Por aquí tenemos aquí Dime Saludos a la gente Saludos mi gente Aquí estamos Disfrutando ya En los últimos momentos Embullado para volver Mi gente Les voy a poner un pedacito Nosotros friendo el pescado Ellos te dejan freír pescado Pueden traer su fogoncito De balón Y pueden freír Sus pescaditos que cojan Muy comodito Aquí está mi bebé Un poco molesto por el sol Porque todavía es tarde Se imaginan Estamos los callos Mucho calor Ustedes me enseñarles Lo cómodo que está Aquí tienen el agua dulce Con el cual Pueden lavar el barco Cuando terminan Y preparar su pescado Aquí mismo Aquí está Está sajeando su Barracuda Para comerse la frita Guille ¿Cómo la pasaste? Muy bien Encantado Gente Déjenme mostrarles La parte de atrás Aquí también Las habitaciones tienen Una sillita Muy rica Para comerse los pescaditos Fritos Aquí estamos los callos Friendo Lo que capturamos anoche Que al final No cogimos mucha Cogimos unas 31 Entre roncos Tugueras Y vieja Miren los roncos Están muy buenos Hermoso Esto aquí Para que tengan Una perspectiva Me faltan las coronitas Frías Aquí Me faltan las coronitas Que ya van a venir En un momentito Aquí estamos nosotros Quedándonos El guille Está a las 5 Nosotros estamos A las 4 Y mi suegra A las 3 Les voy a abrir Esta habitación Ya le traemos la comida Gente Están las habitaciones No se fijen El reguero Que estamos recogiendo Ya nos vamos Están las habitaciones Que no tienen cocina Y tienen La cafetera Aquí tienen El macrowave El refrigerador Mi gente Fíjense Que este no tiene El mismo closet El mismo gavetero Para guardar las cosas Si tiene Dos sillitas Una mesita Ese balance Es de la parte afuera Que después Les voy a enseñar Porque ahí está La señora Descansando ahora Y lo entró Aquí están Las dos camitas Lian Saludos a YouTube Y el bañito Está aquí Estas son Las habitaciones Que no tienen cocina Y aquí está Su televisor Y eso Se ven pequeñas Pero no están pequeñas En realidad En el video No muestran Las habitaciones Están bastante Aceptables Voy a preguntarle A los que más Inconformes Siempre son Creámoslo En los lugares A ver ¿Te gustó? ¿Lo disfrutaste o no? Claro ¿Lo recomiendas? Sí ¿Sí? Bueno Mi señora ¿Le gustó? Me encantó ¿Lo recomiendas? 100% Bueno mi gente Ya estas no son pescadoras Estas no van a pescar Que si ella lo recomienda También puede entrar En la familia Esta es la habitación Número 4 El tarmo Que fue la que nos tocó No se fijen El rellero Ya estamos acomodando Para irnos Mi gente Como en todas Dos camitas queen Está El bañito aquí Para que vean Que todas son Tienen sus diferencias Pero todas están buenas Pero todas están buenas La cocina También tiene sus cacharritas Sus sarténcitos Y sus cosas Una mesita Dos sillitas Aquí tenemos El macro way Un gabeterito Y el refrigerador Mi gente Y Para colocar Cositas aquí La habitación Y el televisor Las habitaciones Es lo que menos Nos preocupa A la hora De venir Porque es donde menos Tiempo pasamos Por lo menos a mi Y Aquí afuera Lo mismo de ahorita Todas tienen Estas que están pegadas Al agua Tienen una vista Espectacular Que si mi gente Ya ustedes saben Señorita ¿Le gustó el viejecito? Si ¿Lo recomienda? Si lo recomienda Muy bueno De tacto Y refrescante Si Vamos a preguntarle A la señorita ¿Y usted señorita? También Muy bueno La pesca Las pistas Todo estuvo muy bueno ¿Y te gustó la piscina Y la playa Porque no salías de ahí? Claro Espérate Que le voy a preguntar Al principal A ver señorita ¿Usted recomienda esto? Bueno Ese sonrisa Lo dice todo ¿Usted lo recomienda? ¿Sí? A la abajo Cien por ciento Todos están buenos Muy ricos Y estamos satisfechos De este lugar Volveremos pronto Si Dios quiere Pero me faltó Alguien Para preguntarle Si le gustó Señora ¿Le gustó el viaje? Mi gente Esto si es lo máximo Noventa y nueve años Ya va a cumplir los cien Y anda de playa Festejando Vamos a ver Quiero enseñarles Para que sepan No tienen que estar rentados Aquí Si vienen a pescar En el puente Las tres millas Que les voy a enseñar Allí Que está justamente Antes de subirnos Al puente Si venimos de Miami De las tres millas Si van a pescar allí No tienen que preocuparse En salir a buscar En salir a buscar Carnalejos Aquí venden camarón vivo Venden también Los crap Los vivos Los cangrejos Y muchas cosas más Mire mi gente Por aquí me he encontrado Unos seguidores del canal Que me conocieron Dicen que seguidores del carajuelo Aquí tenemos Esperando la competencia La segunda parte Yo creo que yo vi El comentario de ustedes Que ustedes dijeron El mío del carajuelo Pero aquí con mi mujer Yo dije que ya no lo fuiste tú No, no Bueno mi gente Por aquí ya ustedes saben Mira ¿Nombre? Yuri María Rony Rony Que te va a una competencia De niño pronto Si Dios quiere Nos gusta mucho su canal Y ojalá que sigan haciendo Nos vemos Mucho gusto Encantado Dime campeón Saluda el carajuelo Saluda el carajuelo Saluda el carajuelo Dime ahí Saluda el carajuelo Díselo Ay que te está grabando Eres fanático el carajuelo Sí Pero el carajuelo Es una luparilla Hola Rony Aquí el Capitán Carajuelo Saludándote Espero que te sientas mejor Más pronto Para irnos a pescar Juntos Un abrazo Bye Oye Rony Por aquí Paco Ojalá que te pongas bien Pronto Para ir a pescar Ahora vamos ¡Gracias! ¡Gracias!